Bueno, con mucha responsabilidad, trabajando de la mejor manera, velando por los intereses del club y bueno, dando soluciones a algunos problemas que eran un poco urgentes para el club y por suerte arribando a buenos acuerdos y que la atención del público se enfoque más en lo deportivo y no tanto en los otros temas legales. ¿En qué escenario te has encontrado? ¿Con qué panorama te has encontrado? Bueno, siempre comenzando los mercados de pases, los clubes en Bolivia tienen algunas dificultades, algunos procesos, unos más urgentes que otros y bueno, gracias a la buena predisposición de las partes, igual del club, se han podido llegar a varios acuerdos. Estaba guardando siempre los intereses del club en tema de pérdida de puntos, habilitación de jugadores y por suerte todo está siendo solucionado y bueno, hemos llegado a buenos acuerdos y en eso andamos, Erlan. Están aquí en el TRDS, siguen viendo casos. ¿Qué casos ya se han podido cerrar? Bueno, hemos llegado, habían dos casos que eran importantes y urgentes para el club, como el ser el caso de Justiniano y Aponte. Ya tenemos un principio de acuerdo igual con Justiniano y con Aponte, bueno, prácticamente hoy se firmaría el documento y bueno, ya tienen conocimiento igual el tribunal y ya estaríamos con un documento que ya ha sido revisado por el abogado igual del jugador, entonces, por suerte ya es un tema igual que se ha solucionado. ¿Lo daría pendiente a lo de Leo en estos dos casos? Bueno, lo de Leo, ya hemos hablado con los personajes de Favol, con el jugador, igual ya hay una aceptación, agradecemos por la predisposición del jugador y también de la gente de Favol que nos ha colaborado para llegar a este acuerdo, entonces, como te digo, ya existe un principio de acuerdo, ya tienen el documento que les hemos pasado, que en principio está todo, está revisado y está verificado por la gente de Favol, entonces, igual llegaríamos en estos días ya a formalizarlo, pero como te digo, ya hay el acercamiento, la buena predisposición de las partes y la aceptación y hay un principio de acuerdo. ¿Cómo les está yendo con el caso de Gilbert, de Damián y de Coimbra que también ingresaron? Sí, bueno, igual hemos tenido reuniones con los jugadores, con los personeros de Favol para que medien, por suerte se ha llegado, bueno, han habido principios de negociaciones, se ha llegado a buenas maneras, siempre cuando las partes están abiertas se puede llegar a principios de acuerdo, buscar maneras creativas de cumplir las obligaciones y por suerte ha sido de esa manera, los jugadores han sido muy abiertos también, entonces son principios de negociaciones que hemos tenido que se van a solucionar seguramente en los próximos días. Y hubo acercamiento, eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, y de muy buena fe, por suerte, nuevamente, como te digo, la predisposición de los jugadores ha sido muy buena, son jugadores que quieren a la institución, que saben de que en cualquier momento igual seguramente se puede volver y por suerte todo de muy buena fe y muy buena manera. ¿Tú situaciones distintas, lo de Orfano y lo de Venegas, cómo están? Bueno, son casos que están en la FIFA, unos están más avanzados que otros, se está analizando para tener una defensa oportuna, que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, siempre revisar, tener la defensa oportuna, que no lleguen de sorpresa, ¿no? Las decisiones, los fallos, entonces son casos que lo estamos viendo, estamos revisando los expedientes para, bueno, como te decía, tener una defensa formal, oportuna y siempre velando por los intereses del club. ¿Hay más casos o son los que están atendiendo por el momento? Por el momento son, bueno, los que tienen conocimiento, de todos modos igual ya hay una, hay principios de acuerdo con varios jugadores que tienen alguna obligación pendiente con el club, entonces, pero por el momento son los que tú estás mencionando.